Su público acompañándolo, el público también, obviamente, de tan biónica. ¿Cuántas personas había más o menos? ¿Sabés qué? No sé, pero ¿estabas lleno? ¿6.000? Menos. Menos. Para mí menos, sí. Más chiquito. Era más chico, es un lugar chico. Pero mucha gente, incluso hasta un poco afuera del lugar, porque hacía tanto calor que él en un momento agradeció. Dijo también al público de afuera, porque habían dejado abierto y había gente que decidía quedarse casi en la puerta. Hay gente que salía a respirar y volvía. Todo lo que pasó en el fin de semana, que en La Plata hubo mucho corte de luz. También, siempre. Mucho corte de luz. O sea, imaginate lo que fue, digo, este clima está superando a todo el mundo. Contame con quién estaba acompañado. Empezó a las 9 de la noche puntual. Estaba acompañado por su manager, por su equipo. Su banda, de hecho, salió primero al escenario a arengar un poco a la gente. Muy puntuales arrancaron, 9 de la noche. Bambi, su hermano también. Y creo también, no la vi yo, pero me parece que Marina estaba en este show acompañándolo. Tocó el viernes, tocó el sábado. Se lo veía de muy buen ánimo, contento. Lo vi más delgado, más flaco que las últimas veces. En muchos momentos también marcaba esto del calor, que lo sentía. Y agradecía mucho a la gente. Dijo la palabra gracias 700.000 veces, o sea, estaba evidentemente a todo su público y por la preocupación y demás. Y esto que vamos a ver ahora, Flor, fue el viernes, donde él específicamente decide hablar claramente de lo que había pasado con su salud en la última internación en el Otamendi, que fue hace un poco más de 10 días. Si querés lo vemos. Dale, por favor. Si estuve intubado, la verdad que estuve intubado, o sea, con un cubo que tengo en la garganta para poder respirar. Y en un momento, con instinto, mucha gente que se despierta intubada de estar en coma, se lo arranca. Yo me lo arranqué, lastimé las cuerdas vocales. Para poder cantar hoy me tuve que dar dos inyecciones de dudo de cadrón. Y lo primero que hice cuando me desperté es pedir un teléfono llamándome al manager y les dije, por favor, te lo pido por favor, que lo único que me va a servir en este momento es no cancelarlo yo con el teléfono. No quiero ser demagógico. Igual saben que ya he visto que no me va a decir. Bueno, ahí era donde él aclaraba. Se lo escucha bien. Sí. Pero hay algo que no me gusta de lo que dice acá. ¿Qué? Porque viste que siempre es fácil como echarle la culpa a los medios de comunicación. Y nadie inventó nada en esta situación. Pero ¿qué dijo ahí? Porque él dice... No, pero Campito, ¿sabés qué pasó? La primera versión decía, que empezó a circular y salió en los medios también, que tenía que ver con el tema de sus adicciones, la internación. Y él aclara que es neumonía. Después la mamá explicó otra situación, pero también, o sea, recos circular. Pero él dice, lo que yo tuve fue neumonía. Sí. Que le creemos claramente, pero la mamá cuando le da la entrevista a Ananata, ella es la que dice que tuvo un problema con los medicamentos. Sí, sí. No, por eso es lo que quiere dejar en claro... Que después hay medios que especulan y seguramente son poco correctos a la hora de tratar un tema tan delicado. ¿Para qué se especula? Porque yo leí eso, no leí otra cosa. No, no, por eso digo... La neumonía, y es fácil... Marce, pero hay medios que son irresponsables, nosotros lo sabemos. ¿Por qué tenemos que creer? No, digo... ¿A quién, Marce? A él. Porque la neumonía es fácil para decir, ¿eh? O sea, cualquiera tiene neumonía, decís, bueno, tiene un cuadro de neumonía es grande, la neumonía es gravísima. Marce, eso fue. Me parece que acá hay algo que tiene que ver con eso. Entonces da como a especulación. A especulación. Yo igual veo esto, lo escuchaba atentamente a Maite, lo que contaba, porque lo vio. Y la verdad que me hace ruido, pensando en una persona que es adicta, lo digo con cariño, y cómo también el público espera cuando él cuenta que se tuvo que dar las dos inyecciones para poder cantar y la gente lo vitorea bien. Digo, si queremos bien a alguien, ¿por qué le exigimos tanto? ¿Por qué no lo esperamos? Lo que pasa es que es una decisión de él, ¿eh? Está bien. Me parece que hay momentos donde por más que él sea un adulto, alguien tiene que ir y decirle, ¿sabes qué? Ahora no podés. No, pero es que lo planteás como una manera que parece que el tipo fuera tonto, no es tonto. Yo nunca dije eso. El tipo es una persona que se está recuperando. Yo nunca dije eso, Campito. No, pero decís, ¿cómo lo dejan? Es un adulto que toma sus propias decisiones. No, porque si vos querés bien a alguien y quiero correr a la mamá. Él lo dijo en este momento en el show, dice yo, lo primero que hice cuando me desperté fue llamar a mi representante, no quiero suspender ni el show de La Plata, ni el show de Lola Palusa porque le hace bien eso. Déjame que desconfíe de todo. Los managers, las empresas discográficas lo deben querer apreciar, quieren facturar porque finalmente siempre es un negocio. Lo que digo es, lo prioritario es la salud. Pero él está limpio. Él no tiene más de droga. ¿No se recuperó porque no se droga hace dos semanas? Va a ser un adicto toda la vida. Hay algo que pasó que me parece que también es lo que llama la atención, es que constantemente se hizo el foco en desmentir que no fue por un tema de consumo en la internación. ¿O no? Esto lo hizo mal. Constantemente, digo, porque no había parte. Era muy hermético. No se hablaba hasta las declaraciones que vos dijiste de la mamá de Chano con la nata. Pero después, claro, la gravedad y después constantemente decían, no fue por consumo, no fue por consumo. No se droga más. Lo que pasa es que... Pero él no entró por una neumonía. No. Eso también hay que aclarar. Lo dijo la mamá. No, perdón. La neumonía es un virus. No, lo dijo la mamá por los virus. Por eso digo. Que le agarre ahí. Es un virus intra hospitalario cuando él está internado en el Cotamendi. Y por eso, él entró por consumo de medicamentos. Lo dijo la mamá. Pero ya sé. Él es lo que explicó con la nata. Y me parece que esa es la versión que hay que creer. Es la versión de Marina. Pero él dijo el otro día lo de la neumonía. Claro. Pero a mí lo que me molesta es que tira siempre la M a los medios. Los medios invientan, dicen yo tuve una neumonía y que quede bien claro tuve una neumonía. Pero creo que el error acá fue que no hubiera un parte. Nosotros nos basamos lo que dice mamá. Lo más grave. Pero me parece que el error fue justamente que no hubiera un parte oficial. Porque cuando hay un parte oficial vos publicás lo que te dice el sanator. Bueno, la nata se lo recomendó a la madre. Exactamente. Lo que dijo la madre con la nata fue, bueno, suponemos que fue por una ingesta de medicamentos de tal, tal, tal. No, no dijo eso. Lo suponemos. No, dijo que se estaba evaluando y que podía haber sido por eso. Esto fue el take que acabamos de ver. Es del viernes. El viernes. Vos fuiste el sábado. Yo fui el sábado. El sábado lo viste igual. Sí. Lo viste bien de semblante, lo viste... Sí, lo vi bien. Estaba efectivamente Marina ahí mirándolos. Estaba muy contenta también porque estaba el hermano. Cantaron varios temas juntos. Había aproximadamente, ahí volví a preguntar. Me dicen mínimo 2.500 personas. Quizás algunas más, pero más o menos 2.500 personas. En todo momento él hizo mucho hincapié en esto, aunque lo banquen en el Lollapalooza, que tenía mucha expectativa puesta ahí. Te doy una información cortita de Lollapalooza. Él en Lollapalooza está en un horario central. Es el anteúltimo de que toque el show Drake, que es la estrella de esa noche, y él toca en el mismo escenario, en el escenario central. Es una locura. No es que toque en uno de los escenarios chiquitos. Y es el show previo al show de cierre. A mí me habían contado que eso lo tenía muy entusiasmado, pero con mucha presión encima. Y lo noté el sábado, porque él todo el tiempo decía, vanquenme, vengan, los espero en el Lola, quiero que estén ahí, quiero que me estén bancando. Y hubo un momento donde él le presenta una canción que se llama Amor y Roma, una canción muy linda de Elita Ambiónica, y se la dedica especialmente a su médica. Si querés, Flor, lo podemos hacer. Dale, por favor. Esta canción se la dedico a la reina del oxígeno y de la dexametasona. La nueva reina de la dexametasona. La nueva reina de la dexametasona. Busco el día ¿De qué te recibiste? ¿De qué? Si te recibiste de toxicóloga podés subir No sé si existe el oficio Yo te lo debo recibir Ya no, ya no La verdad que no me olvido más No me olvido más de este momento ni de cuando tomé la decisión solo por mi propia voluntad de hacer este show contra los pronósticos de todo el mundo Acá estoy Montando todo el esfuerzo que hacen por venir a verme Los amo de corazón Nos despedimos Nice to meet you Un aplauso Hay algo que me pasa mientras miro el video y me aparecen diferentes imágenes de personas que atravesaron y atraviesan este flagelo de las drogas y esta enfermedad tan espantosa que hay algo un común denominador que los une que tiene que ver con el cariño Viste con esa cosa de necesitar de necesitar de aprobación y de necesitar yo hoy viendo este video se nota que él necesita de la gente necesita del público necesita del aplauso necesita de esa contención de no estar solo No, no No de no estar solo solo con la mano digo esto necesita el escenario Yo